Oh, no. Ya que aquí tengo la cajita que Ipsy me envió hace unos días atrás empezando julio y pues hoy día que no tengo clases pues está excelente para poder grabar este video. Voy a hacer el unboxing total de todo. Les voy a hacer el unboxing de la bolsita de Ipsy. Les voy a hacer el unboxing de la cajita de BoxyCharm con Ipsy que este mes viene con una nueva presentación. Y no solamente chicos tenemos el unboxing de la bolsita y de la cajita sino que también hay un regalito extra. Abrí la caja porque así es como Ipsy con BoxyCharm envían los productos cada mes y quiero que vean esto. Me muero de ganas por hacer el unboxing de todo esto. Ver que nos llegó en la bolsita de Ipsy. Ver que cosas llegaron en la cajita de BoxyCharm en colaboración con Ipsy. Quédense viendo todo este video chicos. No les digo más y empecemos una vez a hacer el unboxing de todos estos productos de maquillaje y pues ver que cosa hay en esta bolsita extra. Empecemos con este video de una vez. Ok chicos. Esto es lo que Ipsy con BoxyCharm nos traen para este mes de julio. Y el tema de este mes de Ipsy es We're Planning The Great Escape. El gran escape. Ya que es verano y muchas personas aprovechan las vacaciones de verano para poder ir de viaje, pasear, desconectarse de todos. Aunque no todos hacemos eso porque pues yo igual estoy tomando mis clases medias aceleradas. Pero es porque recién estoy empezando y no quiero tomar como que esos breaks, esos descansos todavía. Pero normalmente la gente descansa cuando es verano. Así que bien por las personas que pueden descansar durante el verano. Aquí adentrito nos traen unos pequeños tips cuando uno se da sus escapaditas, cuando uno se va de viaje. El arreglarse, probar cosas nuevas, el desconectarse de redes sociales por un rato, disfrutar pues no de las vacaciones o del paseo que uno esté tomando. Y también la meditación que es muy importante. Para empezar con este unboxing vamos a ver que es lo que hay en esta bolsita extra que nos han enviado. La bolsita está muy bonita, los colores están muy bonitos. Al inicio estaba un poco confundida porque hace unos días atrás Ipsy publicó esto donde dice que este mes la bolsita de Ipsy va a ser esta de acá. Es decir que eso va a llegar acá, ¿verdad? No la bolsita con el cierre, sino va a ser una bolsita como esta. Pero acá nos ha llegado otra bolsita más. O sea, tenemos tres paquetes y no dos. Déjenme que cheque mi correo en este momento a ver si Ipsy me ha mandado algún correo sobre esto. ¡Oh! Ok, ok, ok. Ipsy dice, ¡Oh, surprise! Ok, dice que además de las cajitas de Ipsy, nosotros, los que estamos colaborando con Ipsy, vamos a recibir un como refreshment bag. Como una bolsita refrescante. Y en esta bolsita dice Ipsy que nos está mandando un kit de rasurador y una crema para rasurar también. Para que estemos listos para el verano. Ok, muchísimas gracias Ipsy. Esto es una bolsita adicional que nos está enviando. Y pues, la bolsita está bonita. Pero no sé si para la bolsita de acá, la de Ipsy con los cinco productos, si también les gustará que llegue así. O la gente va a preferir que es con cierrecito. El tamaño está bonito y pues sí, pueden entrar varias cositas. Y lo que Ipsy muy amablemente y generosamente me está enviando de regalito es esto. Son, ok, son dos productos. Refreshment, skin, hair, body care, made better for all. Cuando dice refreshment bag, refreshment no es porque la bolsita sea refrescante, sino porque refreshments es la marca. ¿Verdad? A menos que esté entendiendo mal. Esta es la marca. Ipsy nos está enviando Pillow Shave Cream en esencia de citrus. Es decir, esta es una cremita para afeitar. Y junto con esto, también está enviando Refreshment Dazzling Five Blade Razor Kit. Un kit de rasuradora con cinco, ok, cinco blades, las cuchillitas que sean cinco o cinco repuestos. Vamos a descubrirlo. Tenemos esto, las instrucciones. Este es el kit que nos ha llegado para el verano. Aquí tenemos lo que es el cuerpo. Esto es metal. Está chévere. Bien, bien bonito. Eso sería la base para ponerlo en la pared. Oh, ok. Oh my God. Es magnético. Claro, es que acá está metal. Y mire. Sacas esto, lo pones en tu pared, en la ducha, o donde vas a rasurarte. Y esto lo utilizas y luego lo pegas y ya está. ¡Qué chévere! Y viene con dos, bueno, viene con una cabecita y otra cabecita de repuesto. Y cinco blades son porque son cinco cuchillitas. Ok, está chévere. Yo no me rasuro el cuerpo, o sea, el rostro sí un poco, pero ahorita estoy con un, digamos que haciéndome tratamiento de láser, pero en casa. No les he contado sobre eso porque estoy esperando, estoy haciendo los tratamientos y ver si funciona. Y si me funciona y parece ser que sí, les voy a contar mi secreto. Les voy a compartir qué es lo que estoy haciendo sobre el tema de la depilación. Así que normalmente yo no soy de rasurarme, o sea, claro, sí me rasuro, pero no es, no, no como la mayoría de chicas que se rasúen los brazos o se rasúen las piernas. Gracias a Dios, no, no, no es que necesite, pero sí utilizo rasuraduras, o sea, sí utilizo. Pero está chévere esto, entonces muchísimas gracias Ipsy por estos regalitos y la bolsita que está muy bonita, que para viaje pues se ve súper bien también. Les voy a estar dejando información aquí en pantalla de cuánto cuestan estos productos porque información del precio aquí no me sale. Y saben que me gusta darles a ustedes toda la información posible. La marca sí es Refreshments, así que ya les estaré dando la información extra aquí en pantalla. Ahora sí chicos, ahora sí vamos a empezar con el unboxing de la bolsita de Ipsy. Que tiene cinco productos tamaño muestra, tiene un costo de 13 dólares mensualmente. Y los cinco productos están más o menos valorizados en 70 dólares. Sí, porque dije si hago con el maquillaje y todo me puedo demorar más y tengo que hacer tareas. Y dije, ¿saben qué? De una vez hagamos el unboxing, veamos de una vez qué es lo que ha llegado y ya vamos planeando qué maquillajes podemos hacer. Y efectivamente chicos, la bolsita de Ipsy para este mes de julio es en esta bolsita, como una especie de bolsita de viaje más grande de lo regular. No es la bolsita con el cierrecito. ¿Ustedes qué prefieren? Que venga una bolsita así, o sea, puede variar en el estampado. ¿Pero les gusta una bolsita que sea así? ¿O prefieren la bolsita regular que es con cierre como esa de acá que fue la del mes pasado? ¿Qué tipo de bolsita les gusta más? Yo, yo me iría por el tipo de bolsita así, o sea, no sé, me gusta más con el cierrecito. Pero pues esta opción está chévere y la están sacando solamente para el mes de julio. Así que si ustedes se suscriben a Ipsy, ya para agosto les estará llegando, asumo yo, la bolsita regular que es con cierrecito. Ok, vamos a ver qué es lo que hay dentro de la bolsita de Ipsy. Los productos aquí y, oh, vamos a ver hasta acá, el más grande. Como siempre en pantalla les voy a estar dejando la información de cuánto es el costo regular del producto en su tamaño regular. Es una pero que se demuestra porque viene con todo y cajita. El primer producto es la marca E.L.S. Cosmetics, que es una marca de farmacia económico que viene en buenos productos. Y empezamos con un primer, pero no es un primer cualquiera, sino que es un primer que tiene 4% de niacinamida. Y como dice aquí la información, la niacinamida ayuda para emparejar el tono de la piel, entre otras cosas. Algo que me encanta de la niacinamida es que ayuda bastante también a la apariencia de los poros. El primer se ve de esta forma. Está bien bonito y nuevamente, esto no creo que sea tamaño muestra. Creo que nos llegó un producto en tamaño regular. Está bien bonito, transparente, pero pues tiene este como que rosita. Y he visto que E.L. Cosmetics tiene bastantes productos para lo que es skin care. Así que es una marca muy variada, muy aparte de lo que es económica y que tiene muy buenos productos. El siguiente producto es, oh, ¿qué tenemos aquí? El siguiente producto es un delineador líquido que nunca está de más. La marca Liquid Coal. La marca creo que es esta, Serafine Botanicals. Pero el nombre del lápiz sería Liquid Coal. Y es un delineador líquido. Un delineador negro, pero así con la punta más o menos gruesita. Ok, la punta se siente no tan durita, se sintió un poco suave. Y la puntita es gruesa. Entonces voy a tener cuidado cuando haga el maquillaje y me aplique esto. En pasarlo bien quedito nada más para que no me quede una línea gruesa. Y nuevamente, nunca está de más un delineador. Voy a esperar que seque porque ahora lo veo medio brilloso. Vamos a ver si tiene terminación en mate o no. El siguiente producto de Ipsy es... Tenemos una brocha. Ahora, esta brocha no es tamaño muestra. No me van a decir que esto es tamaño muestra. No, 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 no. No, esta es de la marca... Ok, creo que el mes pasado me llegó algo de esta marca también. Toy Factory. Miren qué bonito es el palito de la brocha. Está bien bonito los pelitos así. No lo quiero aplicar en mi rostro porque estoy con maquillaje. Pero se siente bien... Oh my God, se siente bien suavecito. Esto va a estar súper para poder difuminar las sombras. Y la presentación está bien bonita. Ah, y nuevamente el nombre de la marca aparece aquí. Toy Factory. Vamos con el siguiente producto y es... Ok, esto sí es muestra. Es de la marca Mud Musky. Y como dice acá, es un booster de vitamina A French Clyde Mask. Es una mascarilla que ayuda a la apariencia de los poros, a que la piel esté suave, que la piel esté más firme, que la piel esté igual firme, durita. Y a clarificar la piel, es decir, a que tenga una apariencia uniforme, asumo. Me encanta, como siempre les digo, que tenga este ceguito de seguridad. Está chévere eso. Y efectivamente, este es el tamaño de muestra porque en la parte de aquí atrás, como muchas veces lo hacen con los testers, con los productos de muestra otra vez, dice que está prohibida su reventa. Es decir, que han sacado este tamañito solamente para Ipsy. Ok, el siguiente producto y último, porque sí, uno, dos, ok, cuatro, cinco. Oh, nos ha llegado una paleta chiquitita. Qué bonita. Esta paletita de la marca Lottie London, con estos cuatro tonos bien bonitos. Estos súper, súper de usar diario, creo yo. Bien suavecitos. Y están enumerados con uno, dos, tres, cuatro. Oh, de Rose Gold. Ok, tiene tonos así, tipo Rose Gold. Así es como se ven las sombras. Un rosita bien, bien bonito. Está bien pequeñita. Chévere para llevar en la bolsa. Oh my God, qué bonito. Ok, hagamos swatches de esta paletita. Uno, dos, tres, cuatro. Oh, miren los swatches. Esta sombrita está bien pigmentada. Qué bonita. La paletita está bonita. Los tonos están bien bonitos. Y como siempre les he dicho, siento yo que esta bolsita de Ipsy está perfecta para todo el mundo, pero siento que le cae así como anillo al dedo. Para las personas que sean o bien jovencitas que recién están aprendiendo a maquillarse, porque acá vienen cosas básicas y tamaños muestras. Y de esa forma no tienes que estar comprando los productos en tamaño regular. Puedes ir probando con esto y si te gusta, pues ya luego te compras el tamaño regular. Obviamente para cualquier edad eso está chévere. Para alguien que esté empezando con el maquillaje a cualquier edad, déjenme saber qué piensan de los productos que llegaron. ¿Les gusta más esta bolsita o la bolsita con cierre? Los voy a leer en los comentarios. Y antes de limpiarme esto, el delineador negro ya secó por completo. Está bueno, se ve resistente dentro de todo. No siento que seque completamente mate. O sea, tal vez por la luz se ve cierto reflejo, pero no, ¿verdad? O sea, parece mate, pero no es como que tan, tan mate que digamos. Ok, chicos, ahora sí, vayamos con la cajita de BoxyCharm en su colaboración con Ypsi, que como podrán ver, la cajita tiene una nueva presentación. Ok, esta presentación me gusta más, se ve más compacto, la combinación de colores está bien bonita. Y pues ahora sí, se ve del tamaño de lo que es la cajita regular de BoxyCharm. Y como pueden ver aquí, ahora ya aparece el nombre de BoxyCharm. Glambag, que es la bolsita de productos de muestra, BoxyCharm, Icon Box, que es la caja grande con ocho productos, si no me equivoco, y el Refreshments, que es lo que me enviaron adicional de los productos para rasurar y la crema rasuradora. Ok, vamos a ver, chicos, qué es lo que nos ha llegado en esta cajita de BoxyCharm en su nueva colaboración con Ypsi. Cinco productos tamaño regular, esta cajita tiene un costo de 28 dólares mensual y el valor de los cinco productos oscila entre los 200 dólares. Por 28 dólares, obviamente sale a cuenta y vale la pena. Y recuerden, son productos de tamaño regular. Ahora sí, ustedes como siempre van a ver qué es lo que llegó en la cajita primero. Dentro dice Ypsi, Ypsi, y por dentro sigue teniendo esto. Sigue siendo este tipo de cajita. Viene con este papelito que es el papelito protector que me gusta el tema del papel porque es reciclaje y todo, pero lamentablemente no siento que este tipo de papel honestamente sea muy bien protector para los productos. Y estos son los cinco productos tamaño regular que BoxyCharm con Ypsi nos traen este mes de julio. Vamos a empezar primero con este producto que dice Bit C y es un, ok, es un Brightening Cleanser Rodial. Es un limpiador facial que ayuda a dar luminosidad al rostro. Es de 135 mililitros y pues sí, básicamente es un limpiador facial. Oh, Bit C, ok, Bit C porque tiene vitamina C. Esto está chévere, chicos, un limpiador facial con vitamina C sobre todo para utilizarlo en el día ya que siempre se recomienda utilizar vitamina C para el día así como se usa retinol para la noche y un limpiador con vitamina C pues chévere, ¿no? va a ser interesante probar esto y lo vamos a probar cuando les haga el video haciendo el maquillaje con todos estos productos. El siguiente producto es este de la marca BIRB y dice Ghost Exfoliating Sculpt Nectar. Oh, es un exfoliante para el cuero cabelludo. Sculpt, clases de inglés comines, cuero cabelludo. Yo recuerdo que en la caja, creo que fue la última caja que me llegó de Boxy Charm, la Boxy Charm icon, creo que también se llamaba la grandota. Creo que ahí me llegó también un exfoliante que lo llegué a utilizar y fue muy bueno, pero creo que no les llegué a grabar eso, pero ese exfoliante lo usé y me encantó. Me quitó todas las cositas que a veces se forman cuando te pintas el cabello o se quedan como unas pequeñas cositas. Me quitó todo eso y pues ahora tenemos de esta marca un exfoliante capilar. Obviamente, cuando les haga el video, pues también lo voy a utilizar. Me meto la ducha y les muestro cuando me lo estoy lavando. Ok, el video de esto, probando todo esto, va a ser como que acá en el baño, lavándome el cabello y todo. Así de completo lo vamos a hacer. Este producto se ve de esta forma. Ya en pantalla les voy a estar colocando los precios de cada producto. Tiene un aplicador que justamente cae perfecto para el cuero capilar porque pues te lo vas a colocar así y así por acá y por acá. Te lo aplicas en el cuero cabelludo como les acabo de mostrar. Lo masajeas con la yema de tus dedos. Lo dejas por 10 minutos y luego ya lo enjuagas acompañado del shampoo. Dice acá Shampoo Verb. O sea que esta marca tiene toda una línea de productos de cabello porque también viene un shampoo. Y si tiene su shampoo también tiene su acondicionador, ¿verdad? Y pues sí, básicamente ayuda a refrescar el cuero cabelludo, darle un balance y pues está chévere, está chévere. El segundo producto que tengo que es para el cuero cabelludo. Oh, el primer que utilicé que me llegó en una cajita pasada, no me acuerdo si los mostré. Ese primer también lo estoy utilizando y dejó una sensación rica a que también en las puntas me lo pongo y huele bien rico. Ese primer también estuvo buenazo. El tercer producto que tenemos es este de aquí Winome y dice Clear Brow Gel un gel de cejas transparente. Un gel de cejas así bien largo y acá dice que es cruelty free. Eso está chévere. Oh, wow, miren qué grandote es esto. Una cosota. Oh, Winme. Así es la marca. Es que por el relieve no se nota mucho. Ok, me encanta el empaque, está bien bonito. Déjenme leer si es solamente así para pasar o tiene algo extra. Ok, dice que esto va a poner tus cejas en su lugar y que va a darle definición y un look natural y dura todo el día. Así que no dice que es ese gel así duro como el de NYX Cosmetics o como el otro que es de Anastasia Beverly Hills que yo lo tengo y tengo que probarlo. No dice que sea eso pero dice que las mantiene. Así que asumo que será como un gel normal de cejas transparente que no te las pega pero de una u otra forma pues te las deja allí. Esta está chévere para la universidad. Está genial. Cuando no me maquillo y simplemente me lavo la cara cuando cremas una peinadita y ya está. Está chévere. Está chévere. Nunca está de más. Ok. El siguiente producto chicos tenemos esto que es de la marca Lucky Chick como chica suertuda será porque Chick ok, otra vez clases de inglés con Inés aprendiendo con Inés este chick es como chick de pollito pero las chicas también le dicen chicks pollitas pero no Lucky Chick es de pollo de pollito porque el chick de esto de cachetes es con doble E sí, aquí está dice lip and chicks ¿ves? labios y mejillas esto es chick de mejilla y este es chick de pollito chicken pero este es pollito Lucky un pollito Lucky o una chica suertuda porque chick otra vez a las chicas también les dicen chicks como una jerga ok, tenemos entonces un producto que es para labios y para mejillas y este debe ser el tono entonces Lucky Days días suertudos la presentación está bien bonita acá se ve como que todo happy y acá se ve más profesional miren qué bonito este empaque Lucky Chick oh oh my god oh wow oh my god ok miren esto wow vamos a hacer un swatch ok para labios está chévere ok para labios bien para las mejillas creo que también qué bonito está bien bien bonito para viaje está genial y para la universidad tenerlo en tu bolsita chévere también porque así llevas menos cosas ya no llevas labial y rubor llevas esto dos por uno está chévere vamos con el último producto chicos que es oh my oh ok eso está chévere chicos marca de lujo primera no no es primera vez no porque en la otra caja la Ipsy la Icon me llegaron también productos de alta gama como dice aquí en la cajita es una paleta de Natasha de Nona oh my god qué emoción para las chicas que aman la marca de Natasha de Nona vamos a ver los tonos de esta paletita ok así entonces oh my god oh my god me llegó roto todo o solamente la primera ay no qué desgracia ay no miren ay no qué pena la paleta llegó rota o sea esto está completamente la mitad está todo desmoronado no se cae porque la tapita está así bien 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 ajustando bien y esta sombra se ve media rara parece que toda la sombra se ha desprendido del cuadradito y se ve media rara claro es que cierra así por eso es que el cuadrito no se sale oh my god ay qué pena miren está toda destrozada esta oh my god qué lindo azul está normal está normal normal esta de acá ahora se ve bien solamente que como se ha desprendido o sea así como o sea si volteo la paleta esto se va a caer se ha desprendido por eso ven que se nota eso a todo alrededor el desprendimiento y como esto se puede salir ha estado chocando con esta parte de arriba y por eso la ha manchado un poco qué desgracia y ni para escribir la marca porque pues ellos me envían esto no es que yo lo esté comprando cómo es posible cómo es posible Ipsy que esas cosas sucedan aquí en vivo y en directo en pleno video no sé por qué nunca me llegan las notificaciones de uno de mis correos en algunos si me llegan en otros no estoy checando mis correos ahorita y justo el día de hoy hace una hora me había llegado un correo de Ipsy haciéndome un dice update on your Natasha de Nona palette y en el correo básicamente dice y esto ya es entre ustedes y yo no le diga a nadie mentira en el correo me están preguntando si mi paletita ha llegado rota porque han escuchado que algunos de los creadores de contenido o sea la gente que también recibe los productos como yo que los recibimos a inicio de mes nada más dice que algunos creadores les han escrito o ellos han escuchado que otros creadores de contenido han dicho que su paletita Natasha de Nona también les ha llegado rota entonces me está llegando este correo preguntándome si también mi paleta llegó rota o no me están diciendo que firme un formulario con la foto para que ellos puedan resolver este asunto asumo que eso será que me envíen una nueva paletita dice aquí que enviemos el formulario con la foto para que ellos puedan ver la mejor manera de resolver este problema y dice aquí que una vez que yo haga la petición del repuesto dice ok entonces si me van a enviar uno más o sea uno ya que no esté roto dice una vez de hecho el pedido del reemplazo por favor oh ok dice aquí espera hasta que llegue el nuevo producto antes de que filmes tu contenido yo estoy grabando el video con la paleta rota gracias por entender amamos tenerte como parte de nuestra comunidad de la belleza así dice acá we love having you as a part as part of our beauty community ipsy creator team el equipo de creadores de ipsy ok ipsy estás en todas así ipsy está pero así así está ipsy en todas me parece excelente gracias a mis a mis colegas creadores de contenido que ya avisaron de este problema entonces está bien chicos no voy a hacer el swatch ahora porque tengo que tomarle foto a eso y no quiero que tenga swatch ni nada así que la paleta es así lamentablemente llegó rotita voy a hacer el formulario para que me envíen el producto nuevo y cuando me llegue ya les haré la reseña con maquillaje vamos a ver qué maquillaje hacemos con esto obviamente algo que tenga un pop de color azul porque es azul me encanta pero ya les estaré haciendo el look completo de maquillaje usando todos estos productos los que llegaron en esta cajita con la paletita ya sanita no esta que está toda rota igual les voy a subir este video porque pues es un unboxing simplemente pero ya cuando llegue la paletita pues les hago el video usando todos estos productos incluyendo lo que es skin care el limpiador facial y también el limpiador para lo que es el cabello pero bueno chicos este fue el video entonces del unboxing masivo de todos los productos que Ipsy nos tiene preparado para este mes de julio el siguiente video que verán en el canal uno de los siguientes videos va a ser utilizando todos los productos de esta bolsita y cuando me llegue el reemplazo ya les trago el video del maquillaje utilizando todos los productos de esta cajita ahora si chicos como siempre yo los veo en un siguiente video los veo en redes sociales no olviden dejarme aquí sus comentarios sobre los productos mostrados en este video no olviden darle like al video también suscribirse si es que no lo están todavía y como siempre les dejo aquí en pantalla mis videos anteriores si no vieron alguno de ellos es la ocasión para verlo piquenle a cualquiera de las opciones que ven aquí en pantalla y nada chicos muchísimas gracias por haber visto todo este video y ahora si como siempre los veo en redes sociales y hasta un próximo video bye